Hazla en grande, de Gary Vaynerchuk. Del capítulo 1, al 9. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 1 del libro, Hazlo en grande, de Gary Vaynerchuk. Si aún no lo has leído, prepárate para una montaña rusa de emociones y consejos valiosos para el éxito en línea. En este primer capítulo, Gary Vaynerchuk nos presenta el concepto de Hazlo en grande y nos anima a perseguir nuestras pasiones y convertirlas en nuestro trabajo. ¿Por qué conformarse con una carrera mediocre cuando podemos hacer lo que amamos y ganar dinero al mismo tiempo? Vaynerchuk comparte su propia historia sobre cómo construyó su imperio del vino en línea. En lugar de limitarse a la venta de vino, Vaynerchuk se enfocó en la construcción de su marca personal y se convirtió en un líder de opinión en el mundo del vino. Utilizó su blog y sus vídeos en línea para compartir sus conocimientos y pasión por el vino, y rápidamente ganó una gran audiencia. Esto le permitió expandir su negocio y crear una marca personal poderosa. El autor también comparte algunos ejemplos de personas que han utilizado la plataforma en línea para construir su marca personal y crear su carrera soñada. Uno de ellos es Brian Clark, quien fundó copyblogger.com. Clark era abogado, pero su verdadera pasión era la escritura. Así que decidió dejar su trabajo y comenzar un blog de escritura. Con el tiempo, su blog se convirtió en uno de los más populares de la web y ahora tiene una empresa exitosa de marketing en línea. Otro ejemplo que Vaynerchuk nos da es el de Michael Dubin, quien fundó Dollar Shop Club. Dubin sabía que había una necesidad de productos de aseo a precios asequibles y decidió crear una empresa que vendiera cuchillas de afeitar por solo un dólar al mes. Con un vídeo viral en línea, Dubin fue capaz de obtener una gran cantidad de publicidad gratuita y construir una empresa exitosa que ahora vale millones. En resumen, el mensaje principal de este capítulo es que debemos perseguir nuestras pasiones y usar la plataforma en línea para construir nuestra marca personal y crear la carrera de nuestros sueños. Debemos dejar de lado el miedo al fracaso y tomar acción. Como Vaynerchuk dice, el fracaso es temporal, renunciar es para siempre. En el capítulo 2 de «Hazlo en grande» de Gary Vaynerchuk, el autor nos enseña la importancia de saber lo que queremos y lo que nos apasiona. Es fundamental que tengamos una clara comprensión de lo que realmente nos importa en la vida para poder enfocarnos en ello y lograr el éxito. Vaynerchuk nos anima a encontrar nuestra pasión, y una vez que la encontremos, debemos comprometernos con ella al 100%. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y energía para perseguir nuestros sueños. Como Vaynerchuk dice, lo único que separa los éxitosos de los no éxitosos es la habilidad de tomar acción. El autor también nos habla de la importancia de la marca personal y cómo podemos utilizarla para destacar en el mundo en línea. Debemos ser auténticos y honestos en nuestra comunicación en línea, y debemos utilizar las redes sociales y otras herramientas en línea para conectar con nuestra audiencia. Uno de los ejemplos que Vaynerchuk nos da en este capítulo es el de Frank Warren, fundador del proyecto «PostSecret». Warren comenzó a pedirle a la gente que compartiera sus secretos anónimamente en una postal. A través de su blog y las redes sociales, Warren fue capaz de crear una comunidad en línea de personas que compartían sus secretos más profundos. Este proyecto ha tenido tanto éxito que Warren ha publicado varios libros sobre los secretos que ha recibido. Otro ejemplo que Vaynerchuk nos da es el de Scott Belsky, fundador de Vihans. Belsky se dio cuenta de que había una necesidad de una plataforma en línea para que los creativos pudieran compartir su trabajo y conectar con otros profesionales de su campo. Belsky fundó Vihans y rápidamente se convirtió en una herramienta esencial para los creativos de todo el mundo. En resumen, el capítulo 2 nos enseña la importancia de encontrar nuestra pasión y comprometernos con ella al 100%. Debemos ser auténticos y honestos en nuestra comunicación en línea, y debemos utilizar las redes sociales y otras herramientas en línea para conectar con nuestra audiencia. Al igual que Frank Warren y Scott Belsky, podemos utilizar la plataforma en línea para hacer realidad nuestros sueños y alcanzar el éxito. Así que, encuentra tu pasión y haz la realidad. Dedica tu tiempo y energía a perseguir tus sueños, y utiliza las herramientas en línea para conectar con tu audiencia y construir tu marca personal. En el próximo capítulo, Gary Vaynerchuk nos enseñará cómo podemos utilizar el contenido para destacar en línea y construir nuestra marca personal. En el capítulo 3 de Hazlo en Grande, Gary Vaynerchuk habla sobre la importancia de tener una pasión y cómo encontrarla para construir una marca personal exitosa. Según Vaynerchuk, tener una pasión es fundamental para tener éxito en el mundo digital porque la pasión te impulsa a trabajar duro y a ser perseverante. Para encontrar tu pasión, Vaynerchuk te anima a reflexionar sobre lo que realmente te gusta hacer, lo que te apasiona y lo que te hace feliz. Sugiere que pienses en aquellas cosas que te gustan tanto que incluso las harías de forma gratuita, y te anima a buscar oportunidades para explorar esas pasiones. Una vez que hayas encontrado tu pasión, Vaynerchuk te anima a comenzar a construir tu marca personal alrededor de ella. Para hacer esto, sugiere que te conviertas en un experto en tu tema, crees contenido original y útil, y construyas una comunidad en línea a través de las redes sociales y otros medios. Un ejemplo de alguien que ha seguido este enfoque es Scott Harrison, fundador de Charity, Water. Harrison se apasionó por ayudar a las personas necesitadas y decidió utilizar su experiencia en marketing para construir una organización sin fines de lucro que proporciona acceso a agua limpia y potable en todo el mundo. A través de su dedicación y enfoque en su pasión, Harrison ha logrado construir una marca personal exitosa y ha impactado positivamente a millones de personas en todo el mundo. En resumen, el capítulo 3 de Hazlo en Grande destaca la importancia de tener una pasión y cómo encontrarla para construir una marca personal exitosa. Vaynerchuk te anima a reflexionar sobre tus intereses y a buscar oportunidades para explorar tus pasiones. Una vez que encuentres tu pasión, sugiere que te enfoques en convertirte en un experto en tu tema y en construir una comunidad en línea alrededor de él. En el capítulo 4 del libro, Hazlo en Grande, Gary Vaynerchuk nos habla sobre cómo construir una marca personal sólida y auténtica en línea. El autor enfatiza la importancia de ser auténtico y consistente en nuestra presencia en línea y de utilizar todas las plataformas disponibles para construir nuestra marca personal y conectarnos con nuestra audiencia. Vaynerchuk explica que para construir una marca personal exitosa, es necesario tener una idea clara de quiénes somos, que nos apasiona y cuál es nuestro valor único. Debemos ser fieles a nosotros mismos y compartir nuestra personalidad y perspectiva con nuestra audiencia en línea. El autor también discute la importancia de utilizar todas las plataformas de redes sociales disponibles, desde Facebook y Twitter hasta Instagram y Snapchat, para llegar a nuestra audiencia y construir nuestra marca personal. Cada plataforma tiene su propio conjunto de características y beneficios únicos, por lo que es importante estar activo en todas ellas y adaptar nuestro contenido y enfoque para cada una. Vaynerchuk también destaca la importancia de ser consistente en nuestra presencia en línea, tanto en términos de frecuencia de publicación como de estilo y voz. Al mantener una presencia constante y auténtica en línea, podemos construir una marca personal sólida y establecer una conexión más fuerte con nuestra audiencia. Un ejemplo interesante que Vaynerchuk presenta en este capítulo es el de la actriz Felicia Day, quien construyó una marca personal exitosa en línea a través de su blog personal, su presencia en las redes sociales y su serie web, The Guild. Day fue fiel a sí misma y compartió su pasión por los videojuegos y la cultura geek en su contenido en línea, lo que le permitió conectar con una audiencia apasionada y establecerse como una voz importante en su comunidad. En resumen, en el capítulo 4 de Hazlo en Grande, Gary Vaynerchuk nos enseña la importancia de construir una marca personal auténtica y sólida en línea, utilizando todas las plataformas disponibles y siendo consistente en nuestra presencia en línea. Al seguir estos principios, podemos establecer una conexión más fuerte con nuestra audiencia y construir una marca personal exitosa que nos permita alcanzar nuestros objetivos y hacer realidad nuestras pasiones y sueños. En el capítulo 5 de Hazlo en Grande, Gary Vaynerchuk continúa hablando sobre la importancia de ser auténtico y apasionado en tu marca personal y cómo eso puede llevarte al éxito en línea. Pero esta vez, se enfoca en la importancia de crear contenido de calidad y cómo hacerlo de manera efectiva. En primer lugar, Vaynerchuk habla sobre la necesidad de entender tu nicho y lo que tu audiencia quiere y necesita. El sugiere hacer una investigación exhaustiva de tu mercado y tu competencia para descubrir qué tipo de contenido resuena con la gente. Una vez que entiendas esto, puedes empezar a crear contenido que sea único y atractivo para tu audiencia. El autor también señala que no hay una única forma de crear contenido y que debes elegir el formato que más se adapte a tus habilidades y tu mensaje. Ya sea mediante blogs, vídeos, podcasts, imágenes o cualquier otra forma, lo importante es que el contenido sea auténtico y valioso para tu audiencia. Vaynerchuk también enfatiza la importancia de crear contenido de forma consistente y regular. Para mantener el interés de tu audiencia, debes ofrecer contenido nuevo y fresco con regularidad y asegurarte de mantener una calidad constante. Él sugiere establecer un calendario editorial para planificar tu contenido y asegurarte de cumplir con tus fechas de publicación. Otro consejo que el autor ofrece es la necesidad de ser creativo y estar dispuesto a experimentar. En lugar de seguir siempre el mismo patrón o formato, intenta cosas nuevas y experimenta con diferentes enfoques. Esto no solo puede ayudarte a destacar entre la multitud, sino que también puede llevarte a descubrir nuevas formas de comunicarte con tu audiencia. Vaynerchuk también habla sobre la importancia de compartir tu contenido de manera efectiva. No basta con crear un gran contenido, también debes asegurarte de que llegue a tu audiencia. Esto puede significar promocionarlo en las redes sociales, construir relaciones con otros influencers en tu nicho, o incluso invertir en publicidad de pago para aumentar tu alcance. En resumen, el capítulo 5 de «Hazlo en grande» enfatiza la importancia de crear contenido de calidad y auténtico, y cómo hacerlo de manera efectiva. Ya sea mediante la comprensión de tu nicho y tu audiencia, la elección del formato de contenido adecuado, la creación de contenido regular y consistente, la experimentación con diferentes enfoques, o la promoción efectiva de tu contenido, todos estos son elementos esenciales para construir una marca personal exitosa en línea. En conclusión, crear contenido de calidad y auténtico es fundamental para construir una marca personal exitosa en línea. Al comprender tu nicho y tu audiencia, elegir el formato adecuado, crear contenido regular y consistente, experimentar con diferentes enfoques, y promocionar efectivamente tu contenido, puedes destacarte entre la multitud y construir una audiencia fiel que te siga y apoye. En el capítulo 6 de «Hazlo en grande», Gary Vaynerchuk nos habla sobre la importancia de tener una buena reputación online y cómo podemos construirla y mantenerla. Vaynerchuk comienza explicando cómo la reputación online es crucial en el mundo actual y cómo puede afectar tanto a nuestra vida personal como profesional. Es importante tener una buena reputación para que las personas confíen en nosotros y para poder tener éxito en nuestras empresas o proyectos. El autor nos presenta algunas estrategias para construir nuestra reputación online, como por ejemplo, ser auténticos y transparentes en todo lo que hacemos. También debemos ser honestos y no tener miedo a ser nosotros mismos, incluso si eso significa que algunas personas no estarán de acuerdo con nosotros. Vaynerchuk nos anima a ser activos en las redes sociales y a crear contenido de calidad para construir nuestra marca personal. Nos recuerda que no se trata sólo de tener una gran cantidad de seguidores, sino de tener seguidores comprometidos que estén interesados en lo que hacemos y en lo que tenemos que decir. El autor también destaca la importancia de responder a los comentarios y preguntas de nuestros seguidores, ya que esto muestra que nos importa lo que piensan y que estamos dispuestos a escuchar. Además, al responder a sus preguntas, podemos establecer una conexión más personal y construir relaciones más sólidas. Vaynerchuk comparte varios ejemplos de personas que han construido una gran reputación online, como Gary Vaynerchuk, sí, él mismo, quien construyó una gran audiencia a través de su blog sobre vinos y luego se expandió a otros temas como el marketing y los negocios. También menciona a Tim Ferriss, quien construyó su reputación a través de su blog y su libro, La semana laboral de 4 horas. En resumen, el capítulo 6 de Hazlo en Grande nos enseña la importancia de construir y mantener una buena reputación online y nos presenta estrategias prácticas para hacerlo. Debemos ser auténticos, transparentes y activos en las redes sociales y debemos crear contenido de calidad que atraiga a seguidores comprometidos. Al responder a los comentarios y preguntas de nuestros seguidores, podemos establecer relaciones más sólidas y construir una marca personal sólida y confiable. En el capítulo 7 de Hazlo en Grande, Gary Vaynerchuk habla sobre la importancia de ser auténtico y de tener pasión por lo que haces. El autor señala que es fundamental ser uno mismo y no tratar de ser alguien que no somos, ya que las personas pueden detectar fácilmente cuando alguien es falso o no está siendo genuino. Vaynerchuk también destaca la importancia de tener pasión por lo que hacemos. El autor menciona que la pasión es lo que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos difíciles, y es lo que nos permite ofrecer nuestro mejor trabajo. Él cree que si no tienes pasión por lo que haces, es muy difícil tener éxito. El autor también habla sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y no seguir las tendencias de moda. Él menciona que la gente puede oler la falta de autenticidad a una milla de distancia, por lo que es importante ser fiel a tus propias creencias y valores. Vaynerchuk cree que la gente tiene más éxito cuando se siente cómoda en su propia piel y no trata de ser algo que no es. Un ejemplo que Vaynerchuk usa en este capítulo es el de la actriz Jessica Alba. Él señala que ella es conocida por su trabajo como actriz, pero también es una empresaria exitosa en la industria de los productos de belleza y cuidado personal con su empresa, The Anist Company. Alba tiene una pasión por los productos naturales y no tóxicos, y esa pasión se refleja en su empresa. Vaynerchuk destaca que su autenticidad y pasión la han llevado al éxito en ambas áreas. Otro ejemplo que menciona es el de Dave Ramsey, un autor y presentador de radio que se especializa en finanzas personales. Vaynerchuk señala que Ramsey es conocido por su estilo directo y sin rodeos, lo que lo hace auténtico y atrae a su audiencia. Él no trata de ser alguien que no es y eso es lo que lo hace exitoso. En resumen, el capítulo 7 de Hazlo en grande, destaca la importancia de ser auténtico y tener pasión por lo que haces. Vaynerchuk cree que si no eres auténtico o no tienes pasión, es muy difícil tener éxito en lo que haces. El autor anima a los lectores a ser fieles a sí mismos y a no seguir las tendencias de moda, y a encontrar su propia voz y pasión en su trabajo. En el capítulo 8 de Hazlo en grande, Gary Vaynerchuk habla sobre la importancia de crear contenido y cómo puede ayudar a construir tu marca personal. Vaynerchuk comienza explicando cómo el contenido ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde los primeros días de la radio y la televisión hasta la explosión de la era digital. Afirma que el contenido ha sido siempre el rey, pero que la forma en que se consume ha cambiado con el tiempo. Vaynerchuk se enfoca en la idea de que el contenido es una forma de construir tu marca personal y crear una comunidad en línea. Dice que, el contenido es la forma en que puedes crear una conexión emocional con tu audiencia. Para él, el contenido es la herramienta más poderosa para crear una marca personal y establecerse como una autoridad en tu industria. El autor destaca la importancia de tener una estrategia de contenido sólida y coherente para tener éxito. Es crucial identificar los temas y el formato que mejor se adapten a tus habilidades y a tu marca. Vaynerchuk dice que, si eres un gran escritor, escribe. Si eres un buen orador, habla. Si eres un buen camarógrafo, filma. También recomienda crear una lista de ideas de contenido para no quedarse sin inspiración. Vaynerchuk menciona a varios influencers que han construido sus marcas personales a través del contenido que crean. Uno de ellos es Kasey Neistat, quien se hizo famoso en YouTube por sus vídeos de Villags diarios. Vaynerchuk destaca cómo Neistat ha creado una comunidad en torno a su contenido y ha construido una marca personal muy sólida. El autor también habla sobre cómo el contenido puede ayudarte a establecer relaciones y colaboraciones con otros influencers. Menciona cómo él mismo ha colaborado con otros creadores de contenido en el pasado y cómo es una gran manera de llegar a nuevas audiencias y construir relaciones beneficiosas. Vaynerchuk hace hincapié en que el contenido no es sólo una forma de crear una marca personal, sino también una forma de hacer crecer tu negocio. El contenido puede ayudarte a establecer tu autoridad en tu industria, aumentar tu visibilidad en línea y llegar a nuevos clientes potenciales. Como dice Vaynerchuk, crea contenido para construir tu marca personal, y luego haz que tu marca personal cree más contenido para hacer crecer tu negocio. En resumen, el capítulo 8 de «Hazlo en grande» se enfoca en la importancia de crear contenido y cómo puede ayudar a construir tu marca personal y hacer crecer tu negocio. Vaynerchuk destaca la importancia de tener una estrategia de contenido sólida y coherente, y cómo el contenido puede ayudarte a establecerte como una autoridad en tu industria y establecer relaciones beneficiosas con otros influencers. En conclusión, la creación de contenido es una herramienta poderosa para construir tu marca personal y hacer crecer tu negocio. Es crucial tener una estrategia sólida y coherente, así como identificar los temas y el formato que mejor se adapten a tus habilidades y tu marca. Si se hace bien, la creación de contenido puede ser una de las formas más efectivas de conectarse con una audiencia, construir una comunidad y establecerse como una autoridad en tu industria. En el capítulo 9 de «Hazlo en grande», Gary Vaynerchuk se centra en la importancia de la comunidad en la creación de una marca personal exitosa. Vaynerchuk describe cómo el éxito de su propia marca personal se debe en gran parte a la comunidad que ha construido a su alrededor. Según Vaynerchuk, una comunidad sólida puede proporcionar apoyo emocional, inspiración, retroalimentación y una fuente constante de nuevos contenidos para tu marca personal. Además, una comunidad comprometida también puede ser una herramienta valiosa para la promoción de tus productos o servicios. Vaynerchuk también enfatiza la importancia de la autenticidad en la construcción de una comunidad. Para crear una base sólida de seguidores, es importante ser auténtico y honesto acerca de quién eres y lo que representas. No puedes esperar construir una comunidad leal si no eres auténtico y transparente. El autor sugiere que las redes sociales son una herramienta valiosa para construir una comunidad. Él cree que las redes sociales son una forma eficaz de conectarse con otros en línea y construir relaciones significativas. Vaynerchuk también discute la importancia de la consistencia en la construcción de una comunidad en línea. Debes estar dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para conectarte con tu comunidad y mantener el compromiso a largo plazo. Un ejemplo interesante que cita Vaynerchuk en este capítulo es el de Matt Hardin, quien creó una comunidad en línea alrededor de su proyecto, Dancing Matt. Matt viajó por todo el mundo y filmó vídeos de sí mismo bailando en varios lugares. Luego, compartió estos vídeos en línea y creó una comunidad en torno a su proyecto. La comunidad se convirtió en un movimiento global, y Matt se convirtió en un fenómeno en línea. La autenticidad de su proyecto y su compromiso con su comunidad fueron claves para su éxito. En resumen, en el capítulo 9 de Hazlo en Grande, Gary Vaynerchuk destaca la importancia de la comunidad en la creación de una marca personal exitosa. Él enfatiza la necesidad de ser auténtico y transparente al construir una comunidad y de mantener el compromiso y la consistencia a largo plazo. Las redes sociales son una herramienta valiosa para construir una comunidad en línea, y el ejemplo de Matt Hardin ilustra cómo la autenticidad y el compromiso pueden llevar al éxito en línea. Capítulo 1. Identifica tu pasión y haz que trabaje para ti. Encuentra tu pasión y crea un contenido único y auténtico alrededor de ella. Sé consistente en la creación de contenido y aprovecha todas las oportunidades de promoción. Capítulo 2. Haz de Internet tu hogar base. Utiliza Internet como la plataforma principal para construir tu marca personal y conectar con tu audiencia. Aprovecha las diferentes plataformas sociales para amplificar tu contenido y llegar a una audiencia más amplia. Capítulo 3. Aprovecha la web 2.0 para impulsar tu marca. Participa activamente en la conversación en línea y responde a los comentarios y preguntas de tu audiencia. Mantén tus ojos y oídos abiertos para nuevas oportunidades y tendencias en línea. Capítulo 4. Construye tu marca personal. Sé auténtico y honesto en todo lo que hagas en línea. Aprovecha todas las oportunidades para crear una conexión emocional con tu audiencia. Capítulo 5. Usa la mente, no la billetera. Aprende y usa todas las herramientas gratuitas disponibles en línea. Aprovecha el poder de la gratitud y la amabilidad en línea para construir relaciones sólidas con tu audiencia. Capítulo 6. Aprovecha la plataforma de audio. Crea un podcast para compartir tu pasión y conocimiento con una audiencia dedicada. Mantén el contenido interesante y entretenido para mantener a tu audiencia comprometida. Capítulo 7. Aprovecha el vídeo. Crea un canal de YouTube y produce contenido que sea útil, entretenido o ambas cosas. No te preocupes demasiado por la calidad de producción, enfócate en el contenido. Capítulo 8. Trabaja en tu estrategia de contenido. Crea contenido que sea valioso y relevante para tu audiencia. Sé creativo y experimenta con diferentes formatos de contenido. Capítulo 9. Monetiza tu marca personal. Encuentra maneras de monetizar tu marca personal sin sacrificar la integridad y la calidad de tu contenido. Sé transparente y honesto con tu audiencia sobre cualquier tipo de patrocinio o afiliación que tengas. En resumen, Hazlo en grande, de Gary Vaynerchuk. Es un libro que te motiva a encontrar tu pasión y convertirla en una marca personal exitosa en línea. Los consejos presentados en cada capítulo son útiles y prácticos, y te ayudarán a desarrollar una estrategia sólida para construir tu presencia en línea y monetizar tu marca personal.